El chino de flores para mí, que es el hijo perdido de Sánchez Terén, igualito lo toco, yo no sé si tú es él Eso tuvo que doler Estamos una vez más acá, en un video más acá en el canal de Alex Aventuras Este día pues mi gente me encuentro acá en lo que es un centro de votaciones Bueno, el único centro de votación que hay acá en el área por donde yo vivo, ¿verdad? Que es en Long Island, acá en Nueva York Precisamente estamos en la dirección 630 Pine Drive, acá en Bayshore, Long Island, Nueva York Y pues este día mi gente les vamos a mostrar cómo está el tráfico, el fluido de gentes que han venido este día A la fiesta electoral, ¿verdad? Como ustedes saben, pues estamos eligiendo presidente una vez más, 4 de febrero, acá en Nueva York Vamos a ver cómo está el ambiente mi gente Ahorita les voy a mostrar cuántas personas, son miles y miles de personas los que se han hecho presentes este día, ¿verdad? Les vamos a mostrar para que vean cuántas personas andan acá este día Y pues a ver si podemos a más de alguna persona preguntarle, ¿verdad? Cómo miran esto, qué tal les ha parecido Y pues miren mi gente, acá este Todo ahí está en la fila Acá están entrando, miren Acá están entrando Este La persona pues están dando lo que es este La vuelta A todo este lugar Todo este lugar, miren Son cientos y cientos de personas mi gente Los que están reunidos acá este día Que han venido a lo que es A votar, ¿verdad? Pues cada quien sabe, ¿verdad? Por quién va a dejar su voto Miren Una musiquita que no puede faltar acá, ¿verdad? En lo que es este Miren, miren La verdad es bien bonito ver cuántas personas se han reunido este día acá A lo que es esta fiesta electoral Acá en la diáspora En lo que es el estado de Nueva York Ya lo vimos, estamos viendo todo el mundo Nos está viendo el cambio que ha habido Realmente la seguridad pues De los salvadoreños Podemos andar en todas partes Y todos tranquilos Miren qué bonito Acá estamos mi gente Para que vean Acá está reunido Todas las personas Déjenme decirle que toda esta gente Está acá reunida Desde las 5 de la mañana Ya se encontraron acá Algunas personas Haciendo lo que es fila ¿Verdad? Ya estaban aquí Esperando para votar ¿Verdad? Y pues todas esas personas Son las personas Que no tienen el DUI Con la dirección de acá Algo otro Pues tienen nada más El pasaporte Hay que votar Ya que estamos aquí Hay que votar Y Así es esto ¿Verdad gente? Esperando pues Que todo salga bien Déjenme decirle Que acá me he encontrado Varios suscriptores Del canal también De Guanaco Que me han reconocido ¿Verdad? Me han reconocido Me dicen Ey tú sales en los videos De Guanaco Jimmy Yo les digo Ah sí Así es que Por acá anda Don José Cortés Charly Y Varia gente Que me dicen Ey qué onda Pero Pero la verdad Es que Ahí Así es mi gente Que miren Acá Nosotros seguimos En lo que es Esta fiesta electoral Este día Vamos a seguir Este Hasta que No tengamos Energías Y pues Muy importante Acá Este Han regalado Lo que es Popositas Miren Acá las personas Vienen Popositas De parte De nuestro Presidente Verdad Miren Popositas Gratis Acá no se les vende Nada Aquí no hay Tales de sopa Ni nada de eso Como estaban diciendo No, no, no Pase, pase Acá Varias personas Están esperando También para votar Y este chile que anda Vendo aquí Y este chile que anda Trajiste la raza No todo Esas ahí Las tengo Ya me dio calor Venga 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 Ahí está Mire señores Este Bartolito Haciendo obras de caridad Ayudándole aquí A las personas O sea una pregunta ¿Quién necesita para votar? ¿Para votar? ¿Quién está refiriendo? ¿Puede refiriendo? ¿Puede refiriendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenía que hacerlo por la computadora? Si es vigente hasta el 5 de noviembre o en Estados Unidos si es voto en línea totalmente en línea ¿Pero si tiene el Tui vencido pero el pasaporte vigente puede votar? Sí, puede votar Si es Tui vencido Tui con división salvador o pasaporte ¿Puede votar por el otro lado? Gracias Así es señores agarrando información ahí están diciendo que que sí pueden votar los que andan el pasaporte vencido y los que andan en Dubi pueden votar ¿Verdad? Así es que buena información buena información porque la verdad es que hay muchas personas que no saben y a veces tienen miedo y tal vez preguntando dale tan paja alguien les dice no mira aquí no puede votar este acá mi gente como les digo estamos reunidos acá está el vergasal de gente como decimos nosotros y tenemos acá lo que es este el famoso Bartolo ¡Ey! de sí pues Gonzalo ¡María! ¡Gonzalo va a comer Bartolo! ahí tenemos señores a Bartolo el Bartolo Bartolo el único en la calle el famoso las sopas que anda acá pues ha venido a votar también y pues a la misma vez acá transmitiendo lo que es este dechón que hay acá este día así es que seguimos luego casi en mente que son las 2 de la tarde y pues déjame decirle que todavía acá la gente está reunida acá todavía esto esto se mira que va para largo no sabemos este más o menos hasta qué horas va a estar la gente acá reunida votando ¿verdad? pero a mí no me ven esperamos miren miren esto es un caos acá la verdad que todo se ha hecho bien bien formal acá no ha habido desordenes de nada aquí este todo está tranquilo la gente está votando la gente está este ejerciendo su voto ahí pues mantienen y miren la fila sigue hasta acá ya van a ver le vamos a la fila la fila miren aquí va la fila miren la fila está larga todo este todo esto acá y miren y miren muy seguro la verdad que tenemos acá la policía acá presente ¿verdad? por si hay algún desorden o algo acá pues este tenemos las autoridades eso quiere decir que todo está tranquilo eso quiere decir que todo está tranquilo la gente se ha hecho presente a lo que es a votar a votar este wow son miles de personas acá las que han venido a votar este día entonces entonces un saludo para todos los barimeños de parte de Wilmer Morán Mendoza para allá para los barrios para los barrios para los barrios Santa Rosa que quieran topelos Santa Rosa de Lima un saludo para los barrios que quieran fuera los barrios aquí está aquí está aquí está aquí está un saludo para todos los barrios yo creo en la liberación vamos contigo chiqui florentino ahí está lo contrario ma no hay una power 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 fuera los barrios mira este hombre el vacacionero te lleva la alegría a la noche del comisario los únicos votos que tiene Sope Pata dos votos que tiene los únicos votos los únicos dos votos ahí está en Nicaragua le robaron el dinero de salvador viva la guerrilla se robó todos los dólares muerte 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 a la oligarquilla tiene que tener vueltas para no llorar porque tiene que hacer vueltas para no llorar para no llorar para no llorar tiene que tener paciencia mucho para aguantar la presión que viva la guerrilla viva allá lo esperan los gatos blancos tiene que tener aguas que viva sino flores si señores miren acá todavía hay cientos y cientos de personas esperando para votar quién sabe mi gente si esta gente va a alcanzar a votar este día y pues ni modo a las 5 de la tarde van a cerrar 5 de la tarde ahí esta Bartolo saludito people para todos los seguidores de aquí de aventuras saludito para todos que saben aquí andamos haciéndole hey Bartoli vos ya votaste cuando votaste yo voté hace dos semanas en línea pero también en el proceso de votación en línea había irregularidades porque la página no cargaba yo intenté dos días al segundo día me dejó votar porque no me dejaba no sé por qué no me aceptaba el número de folio y al segundo día si me dejó votar logré votar gracias a Dios entonces pero sí tendría que mejorar eso el tribunal supremo electoral no pero también yo pienso que responsabilidad de uno también va porque también acordate que si vos querías hacerlo en línea tenías que tener tú yo me imagino que ya tiempo lo estaban hablando pero como todo salvadoreño ver así lo vale saber si va a lograr votar toda esta gente miren son son cientos y cientos de personas todavía esperando por votar así es que mi gente este vamos a seguir acá luego cuando terminen acá vamos a ver hasta qué horas está toda esta cantidad de gente aquí hasta que digan ya cerramos vamos a ver cuántas personas se quedan sin votar cuántas personas se van a ir sin votar porque si todavía hay bastantes ahí esperando miren esperamos que todos logren votar verdad y ahí seguimos miento que por qué pusieron un mirador que los de abajo van a estar viendo los de abajo y los de abajo van a estar viendo los de arriba crees que el azul sinceramente es que miren el chino flores para mí que es el hijo perdido de Sánchez de Ereng igualito los dos yo no sé si tú ser o sea que quieren que la biblioteca vina sea una una cantina porque aquí no le gusta el cual dice dice que él para él los paquetes de ayuda que del gobierno por ley tendría que ser una pacheguaro porque a todos le gusta el guaro yo no creo yo no creo pero imagínense todavía hay gente acá que piensa así y que y que creen pues me entiende creen en las palabras que la oposición da pero igual cada quien hace lo que quiere libre de 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 elegir lo que quiere verdad para su futuro para su para su vida verdad pero bueno a ver qué pasa mi gente vamos a ver si toda esta gente logra votar o se van a ir acá vamos a estar hasta que digan ya ya hasta ahí llegó paramos entonces aquí vamos a estar vamos a ver si toda esta gente se va a ir sin votar o van a seguir mi gente van a seguir porque la verdad son muchos todavía son bastantes y acá vuelvo y les repito acá va a ser bien feo no sabemos en qué va a parar si algunas personas pues se van a se van a ir en contra porque o sea no es no es fácil estar acá todo el día haciendo fila esperando para votar y que te digan no no vas a votar entonces vamos a ver qué pasa ahí están allá están los capiruchos Bartolo no es paja va aquí están los capiruchos acal no 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 bueno no 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 ya bueno buquenes 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 así es señores que ya ven acá la gente estamos más que seguros por quién votamos acá la gente sabe por quién votó la gente sabe por quién votó y pues qué le vamos a hacer ya desapareció el último día a cinco y media bueno a mí las cinco y media acá son las cuatro y media hora del salvador y todavía con miren tenemos personas acá que están esperando para hacer su voto señores ya son los últimos acá miren esperando para votar miren señores acá los encontramos con el diario de un cazador es un canal acá conocido en nueva york long island verdad el diario de un cazador señores miren me ha traído una camisa que lo regaló este el diario de un cazador y así mismo lo encuentran en youtube el diario de un cazador qué bonito después le voy a tomar una foto y ahí se la voy a mostrar así miente todos los que van a ver este este vídeo mi gente los que me apoyan a mí ustedes saben el canal si quieren ir a apoyar a él también el contenido de él es de cacería ahora que viene la pesca este también también vamos a estar haciendo pesca ahí vamos a ver contenido de pesca ahí vamos a ver si un día pues vamos a hacer colaboración con él así es que toda esa gente que está conmigo que siempre están ahí apoyándome yo sé que no son muchos pero lo hacen de todo corazón vayan y miren el canal de él yo lo voy a etiquetar a él ahí también verdad el diario de un cazador y gracias mi hermano por esta camisa ahí estamos yo se la voy a mostrar y ahí pues pronto vamos a hacer las mías igual te vamos a dar una gracias contenido de cacería ahí está ahí tenemos unos videos ya en youtube y en tiktok también y en facebook vamos empezando la página pero ahí la llevamos ahí está ahí está gente así es que gracias señores por ese apoyo y lo vemos ahí vamos a seguir ahí esperar a ver hasta el último que se vaya aquí de vamos a esperar cuenta la leyenda por ahí que existían unos partidos que se vayan a entrenar unos partidos que llamaban frente pero toda esta gente está pidiendo a enterrarlo a tenerle y ponerle el último clavo al cajón ni un paso atrás nunca más no queremos volver al pasado por eso decimos no nos vamos de acá hasta que bote la última persona que está en la fila y ya dijeron que le van a dar todavía espacio hasta votar el último que va a votar aquí hoy ya está bartolo para presidente señores el bartolo es bueno para dar ya no están cerrando el chacarro señores ya vamos a abrirlo ya vamos a abrir no ah no ah no 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 y se ha quitado el pelo con el chino flores ahí están las sopitas yo veo muchos rojitos el frío señores por el frío yo veo muchos rojitos fuera del frío eso es todo el vino si quieres un cafecito dinero para todos aquí hay cafe dices ahí al final mira la hermana allá con agua anda no significa que hay calor ahí dime dónde es el chino hoy ahí va el chino flores gracias chelito solo con mencionarlo están arruinando todo va vaya y no del árbol caído ni se recuerden eso sáquenle el pecho no no eso no lo hagas porque ahí va el esposo atrás ahí va el esposo atrás no es que lleve la camiseta de bukele no friegue o como ustedes están diciendo sabe que el pecho si uy su ¡Gracias, Dani! ¡Gracias, gente! ¡Hay una huya al Salvador! ¡Búqueles! ¡Búqueles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maria! ¡Gracias! los comunistas están aguantando hambre tenga cuidado que le puede quedar un paso caso 4 y media de la tarde hay personas esperando para votar así es que miren la persona que van a ver este vídeo para que vean bendiciones y nos vemos hasta la próxima